Hola chicos y chicas de Prehistoric Roma, ¿cómo están? Voy a estar envuelto con un video en el cual te voy a mostrar unos cuantos épicos, espérate, también 36, eh, también tengo 36, ¿verdad? Simul 9. Voy a darle alertas, ¿ves? Esperando poder conseguir desbloquearlo, aunque no creo. A ver, voy a recoger un poquito de lo que me donaron de ser valses, gracias a la alianza. ¿Qué voy a hacer primero? Abrir los paquetes de 8 horas y una de 24, en los cuales son full épicos. Dice que no traje Yoshi World of Life en un montón de tiempo en realidad. Bueno, acá estamos de vuelta, espérate, mostrando unos 3 épicos, ¿crees que me cuento? 2 épicos, mejor digamos, 2 épicos, porque no sé si son 3. Por favor, que sean 3 con el Pirroraptor. Más ahí la dejás, muy bien. Bueno, bien, tengo, dirán, ¿cómo conseguí tantas, tantas incubadoras de épicos? Como no estoy mucho tiempo jugando, jugando, grabando. Eh, pude conseguir estos, entre algunos de 3 horas, y los abría a las 3 horas. Pues también tengo así, digamos, hechito. No tengo mucho dinero también, pero, desgraciadamente, no me salió épico esta vez, que normal. Bueno, tengo una de 24 horas. Espero que me salga el Pirroraptor, que lo quiero desplique hace mucho tiempo. Bueno, emoticón, aunque no uso emoticones en las PvP. Muchas gracias por las 11.000 monedas. Viene muy bien, vuelvo a los 100.000. 2.907 de Litronax. 1.951 de Tánico Lacregus. 54 de Compos o Natus Gen 2. 441 de Miolania. Quiero más de Miolania, es una buena tortuga. 135 de Relicosaurus. ¿Qué cosa? 156 de Secodontosaurus. Bueno, yo que decía, no tenía, no tenía épicos para mostrar. Tengo unos cuantos épicos para mostrar. Haremos esto, ya que tengo, ya estoy con, feliz, digamos, por tener, porque, Luria me regaló unos 24 horas. Es muy difícil conseguirlo, literalmente. Yo ni recuerdo cómo lo desbloqueé. Bueno, bueno, tengo, tengo, han sido en 3 épicos. Lo atiné, son 3 épicos. Bueno, acá, acá tengo amigos desbloqueados de algunos emoticones. Pero como dije, no son emoticones en los PvP. Quiero un momento ver una cosita, si tengo para, digamos, crear algún legendario. No, no tengo para crear legendarios. Esos son los que me atornan más. O sea, conseguir ADN, especialmente de épico. Bueno, vamos a, aquí. Como ven, tengo al, Indominus Basile en el 16. Desgraciadamente no puedo. Está a 15.000 monedas. Y bueno, con cuál empiezo. Primero me sé con el Fukuisaurus. Porque es un dinosaurio que me ha gustado mucho, que haya añadido. Si no me equivoco, es Lagarto de Fukui. No sé si Fukui es un, por lo que sé, es algo de China, creo, si no me equivoco. Bueno, a ver, acá debe decir, es inmune a la disminución de crítico y la disminución de velocidad. Fukuiusaurus es una criatura pacífica que fue descubierta en la prefectura de Fukui. Sí. En Japón. Ah, ok, no es China, es japonés. Es un ornitomímido. Ah, ornitomímido. Relativamente pequeño, ya que apenas mide 4,5 metros de largo y pesa 400 giros. Bueno, pequeño en comparación con dinosaurios de su época, sí es pequeño, pero... Demostrarlo en pequeño, ven acá en la actualidad, no es pequeño. Y una patada te vuela. Resistente a daño reducido. Y me gusta este contraataque persistente, que se aumente el ataque un 10%. Dura dos turnos, así que puedes tener en el siguiente turno un 20%. Y va a tener un híbrido, que no sé cuándo lo desbloquearé. No tuve tiempo para conseguir ADN de Fukui, Saurus. Bueno, ahora ese Kodontosaurus, que me gustó haberlo conseguido, literalmente. Es un sinápsido, si no me equivoco. Estos reptiles mamíferos de la prehistoria, si no me equivoco, son sinápsidos. Espero no haberlo equivocado. Diría que sí me gusta, pero vamos a mandar algo a overplay. Por fin la desbloqueé. Tiene un híbrido, que es algo feíto, digamos, diseño. Muy vago. Pero creo que es muy bueno. Considiendo que es un feroz resistente. Tiene golpe encarnizado de 721. No es mucho, pero es algo. Golpe devastación encarnizada de 1442. Que es un golpe por dos en unicoco. Y impacto por perfora de armaduras, que es de 1081 de ataque. Es un ataque de 1,5 multiplicado. Es inmune al aturdimiento. Resistente en un 75% al trabazón o evitar intercambio. Un 50% al desgarro. Un 50% al daño reducido. Inmune 100% al daño gradual, vulnerable y reducción velocidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ni siquiera lo desbloqueé encontrando con el dron. Lo desbloqueé porque me lo regalaron. También se encuentra en la arena 8. Aún no llego. Aunque sus mandíbulas están especializadas. En la captura de peces, el anfibio secodontosaurus también puede usar su hocico largo y delgado para herir a sus depredadores. Más grandes con ataques precisos. Ok, no es un sinápsido. Más bien, es un anfibio por lo que dice. Bueno, el anfibio no tiene mucho. Tiene más escamas, parece. Y una linda vela dorsal. Ahora, con este híbrido llamado entelocops. No, entelocops. Porque la h no se lee en griego. Es algo muy raro el animal, literalmente. Me da un poquito de miedo. Me va a dar pesadillas. Se crea combinando mochops. No, mochops. Se dice más bien mochops. Que es un residente. Y entelodón. Que es un feroz. Y solo se consigue en los asaltos. Y bueno, en cualquier parte del mapa de todo el día. Es muy fácil de conseguir. Oh, él. Es un feroz residente. Que bueno, 2020 de vida. Está muy bueno. ¿Cuánto tengo? 400. Bueno, bueno. Voy a subir a uno de vida. Ah, nomás. 100 nomás. Sí. Qué mal. Y de velocidad tengo 300. Está bien. Puedo subir a alguien de velocidad. Tiene un híbrido llamado entre los ceros. Algo muy raro. Escóndeme a los ceros. Bueno. Tiene golpe de superioridad. Que es de 521. Reduce velocidad. Se purifica daño reducido. Y. Bueno, es todo. Reduce la velocidad de un 50%. Y es un golpe preciso. Así que no te pongas a esquivar. Ni camuflaje. Porque te da. Impacto vengativo decelerador. Esto se activa con el venganza. Bueno. También se activa normalmente. Con el ataque normal. Digamos. Es. Reduce la velocidad un 50% durante dos turnos. Y está multiplicado por 1,5. Pero si tienes la venganza. Igualmente. Reduce un 50% durante dos turnos. Pero el ataque está multiplicado por 2. Y es de 1058. Furia Mutua. Purifica y aumenta la velocidad de un 10% durante dos turnos. Aumenta daño un 50% durante dos turnos. O tres turnos. Bueno. Tres turnos. Ataca a los oponentes. Aumentando el ataque en un 50% a tu contrincante. O sea. Digamos. Te igualas en el ataque con el enemigo. Pues se llama. Furia Mutua. Es algo. No lo uso mucho en el enemigo. Pues con los dinosaurios. Esto es Furia Mutua. Porque digamos. Termino perdiendo yo. Y el contrincante me mete. Tremendo golpe. Tiene devastación vengativa. Destrozadora. Elimina escudos. Y es un ataque de 1058. Con la venganza. No se multiplica por dos. Igualmente ataca lo mismo. No tiene más daño de 1058. Creo que acá sería mejor usar el impacto deselerante. Porque golpea es lo mismo. Somente que. En este caso. Golpea con armadura. Y el brindaje. Pero le quitas la velocidad. Mucho mejor. Tiene cambio de lentitud. Cuando tú lo intercambias. Reduce el daño. Reduce la velocidad un 50%. Durante dos turnos. Al contrincante. Y tú no puedes hacer. No puedes hacer cambio durante un turno. Bueno. Si tienes un equipo de pool. Cambios. Te sirve un montón. Porque. Solo un turno. Y muñe al aturrimiento un 50%. No. Que se encuentra un 100%. A la reducción de velocidad un 100%. Y al vulnerable resistente un 25%. El entelocops. Es la fusión resultante de criatura. Que depende mucho de su potente mandíbula. Para sobrevivir. Creo que este caso sería. ¿Qué se llama este? Ente. Entelodón. Si no me equivoco. Es el cerdón del demonio. Para sorpresa de los depredadores. El entelocops. Tiene uno de los. De los mordiscos. Más efectivos. De todo. Jurassic World. Este omnívoro. No teme atacar. Y alimentarse. De las criaturas. Que intentan darle caza. Ok. Este. Es omnívora. Yo pensé que era. Un herbívoro. Pero pensé que también. Tiene un pequeño gusto. Por la carne. Me gusta el diseño un poquito. O sea. Hereda el pelaje. De su progenitor. En. Entelodón. Pero digamos. La contextura. Es mucho parecido. A su progenitor. Mocops. No cambia mucho. Bueno. Los cinco. Si cambia. Se puede. Es si lo hereda. De su padre. O madre. Su progenitor. Aunque. En esta parte. De la cara. Si está muy feo. Pobrecito. Bueno. Ahora queda. El. Obilogosaurus. Que es. Otro épico. Más. Que mostrar. Es algo raro. Porque las. El plumaje. Representa. La creza. Del. Obilogosaurus. Y bueno. También esto. Que es. Entre fusión. De. Obiraptor. En el mapa. Todo el tiempo. No me sale. El desgraciado. Y. Dilogosaurus. Que también. Todo el tiempo. El mapa. Eso si. Lo considero. Que me sale. El diseño. Es algo raro. Ya que. No se donde sale el amarillo. Su padre es azul. O sea. No entiendo. El es azul. Donde sale el amarillo. Se que el dilogosaurus. Es medio amarillento. Pero creo que el plumaje. No lo tiene. El diseño. Es un poquito. Vago. Digamos. Hereda del plumaje. No le crece. El plumaje. Le cambia de color. Y se vuelve pelado. Al parecer. Porque no tiene muchas plumas. Acá. Y bueno. La cresta. Digamos. Es puro pluma. Tiene un pequeño plumaje. Acá. Y la cresta del ilofosaurus. Tiene un híbrido. Ovilomoloch. Este ya un poco raro. Me parece. O tiene. Asalto taimado. Que tienen esto. La mayoría de. Obiraptor. Creo que. Si. Obiraptores. Tienen esto. Y que otro ilusorio más tenía esto. El rinquenia. Bueno. 75% de esquivar. El 66,7% del daño. Durante dos. Durante un turno. Aumenta la probabilidad del crítico. Un 30% durante dos turnos. Es un golpe de 175. Digo 7. Ay no. Inplicación. 577. Y ataque. Reduce el daño del contingente. Un 25% durante dos turnos. Impacto astuto. Purifica el daño gradual. Uy si. Esto sirve un montón. Es un ataque de 1.5. Eliminamento de golpes críticos. Y aumento de ataque. Reduce un 100% la probabilidad del crítico. Y reduce el daño un 50% durante un turno. Es un ataque de 865. Luego impacto crítico. Esto lo tiene el Hilofosaurus. Si no me equivoco. No. O si. Creo que es de Lobiraptor esto. No. Si. Es del Hilofosaurus. Porque. Acá se muestra. No. No es del Hilofosaurus. Lo hereda. Él lo crea. Es una habilidad. Que él mismo lo tiene. Bueno. Es un ataque de 1.5. ¿Verdad? Si. 1.5. Con 100% de probabilidades de crítico. Entonces varía 900. No 800. A excepción que sea un golpe de 775. Ja. 577. No sé por qué le estoy leyendo 755. Digo. 577. Pero con el crítico. Sube el 865. Devastación distractora. Reduce el daño un 50% durante dos turnos. Y un ataque de 2. Es un ataque multiplicado por 2. De que es un daño de 1.154. Demora 3 turnos recargarte esta cosa. Inmune a la visión de crítico. Y daño en un 100%. Este depredador híbrido tiene visión estereoscópica. O sea que mira. Creo que 360 grados. Lo cual le permite calcular la distancia entre puntos mejor que la mayoría de las criaturas. Tienes la mejor visión del mundo. Y creo que está representado muy bien. El ojo se ve muy saltón. Ahora el problema. Creo que no tengo un buen lugar para pelear. A ver. Tú tienes niveles bajos ¿verdad? Una derrota nomás. Una derrota nomás. Tiene Arctodus. Caprosucus. Que hasta el momento no lo desbloqueo. Lo quiero desbloquear. Bueno ya está armado el equipo. El secodontosaurus. Ovilophosaurus. Y entelocops. Y el brutaurus que viene de yapa. Primero pienso poner al Ovilomoloch. Ovilomoloch. Ovilophosaurus. Porque. Bueno. Viendo. Si es un ojo. Este ojo da miedo. Bueno sale el Arctodus. Que yo no quería que me salga el otro. Espera. Tiene golpes directos. ¿Qué acabo de hacer? Bueno golpea muy fuerte. Bueno es nivel 11. Versión 1. Nivel 8. Uy no. Este es directo. No. Además es más lento. Rayos son rayos. Y vulnerable. Muy bien. Muy bien. Ahí estoy con el vulnerable. El ataque de por. El ataque de por. Dos. Esto si va a doler. 778. Rayos. Ok. El blindaje le protege un montón. Oh si 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 si. Voy a usarle el aumento de crítico. A ver como. Como luce. Oh la la la. Bueno. 972. Entonces si hay un crítico posible. Oh no. Lo siento. Ovilomol. 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 1226. Es que Raptor está muy cheto. Literamente. Lo cual me encanta. Algo que no dije. Y no vi en el Mocops. No. En Tirocops. Es que esta cosa. Esta cosa desgraciada. A ver. Tiene una velocidad de 126. Es bastante rápido. No hay comparación de Raptor. Que tiene 132. Pero. Redúcele la velocidad. Y. Bastante bien. Tengo aún en la venganza. No. Ya no tengo al parecer. No tiene blindaje. Si ya no lo tengo. Se me acabó. Que mal. Unos buenos zarpazos. No es que si le pongo furia mutua. Me termina. Destrozando. Vamos a hacer. Esto. No te sirve ser más veloz. Si pones furia mutua. ¿A cuánto aumenta? 139. Oh vamos. Esto va a doler. Salve. Salveme. Voy a usar este último golpe. Este ya es el último golpe del Mocops. Que. Uh. 792. Con el aumento de ataque. 93 digo. ¿Por qué me salió un número menos? Vamos a ver que nos tocó aquí. Es una de tres horas. Así que no hay muchas cosas que mostrar. Además de buenos dineritos. Uh. Raptor 226. Arcto. Bueno. Tuve problemas técnicos. Así que volvemos de vuelta. Muy bien. Problemas técnicos. De la computadora. Se actualizó la fuerza. Oh rayos. Y esto es de vida. Miren. El secodontosaurus es bastante veloz. Y es inmune a la relación de velocidad. Me puede servir un montón. Pero el problema. Es un nivel 11. Diplodocus versus Diplodocus. Qué cosa mejor, ¿no? A ver. Secodontosaurus. Voy a poner de vuelta también al Entelocops. Me gustó su ataque a suertísimos. Pero para contrarrestar las posibilidades de perder. Voy a poner al Alosaurus. Mi mejor MVP. MVP digo. MVP. MVP del Jurassic World Alive. Es el que más uso en las peleas. Mi Baryonis está adentro. Qué mal. Usa el Tannicola Greus. Tannicola Greus. Tannicola Tator. Yo estoy creando nuevos híbridos. Tannicola Greus. Yo Tannicola Tator. Qué chingados. Bueno. Vamos con el... Secodontosaurus primero. Versus el Gryptodon. Un... Mucho más veloz que bien. Este si lo destroza. No... Saca un crítico. Te lo pido. No saco crítico. Bueno, es 1081. Parece ser un nivel 11. Aunque mi Rex a nivel 10... Digo, a nivel 15. Con el primer golpe mete 1000. 721. Un crítico. Un crítico. No saco crítico. Te pedí un crítico. Y no me diste un crítico. Voy a usar el primer golpe. Tómala. ¿Cuánta vida tenía? 2573. Pero bueno, bueno. Están muy bien con esto. ¿Cuánto tiene la pato? 4365. Vamos. No sacas... ¿Por qué no sacas crítico? Hola. 1015. Ah, bueno. Es un crítico del 5%. Eso explica. Vamos a poner a... Entelocops. Que me gusta ese ataque con venganza incluido. Creo que este momento, en vez de usar este de aquí, ya que es resistente voy a usar esto. Toma un lomazo con un crítico. 1322. Eso me golpea horrible. Este golpe de la pato me encanta un montón. Por la razón de que... ¿Qué hace más? Ahora, ¿qué golpe va a usar? Devastación 2030. No, es que cada golpe me destroza. 1015. No tengo brindaje. No, sí tengo brindaje. ¿Sabes qué? Te voy a dejar lento para el siguiente turno. Esto va a doler. Pobrecito. Muy bien. Yo me cansé. Yo me cansé a patosaurus. Haciéndome bullying a mis pobres dinosaurios, ¿verdad? 1052. Ah, bueno. Toma esto es este mordisco. O sea, con un crítico. Es que me a losaurus saca críticos como signada. Elmocops. El progenitor de Mientelocops. Yo quería un versus entre estos dos. Tendría que esperarme al siguiente turno. Uy, no. Toma lo mazo. Ala, espérate, 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 espérate. 1280. Uf. Solo porque sí. Bueno. 629 de vida. No está nada mal. Purificación de vulnerable. Es como dije. Losaurus para los PvP es muy bueno. Conseguirlo, literalmente. Pero como es de evento, es muy difícil. Ya yo lo tengo nivel 15 porque aproveché los eventos. Y las incubadoras que regalaban en la alianza. Había un montón. 25 de vida. Más monedas. Recuperando lo perdido. Ahí vamos. Este momento creo que están regalando. Sonorosaurus, ¿verdad? Sí, sonorosaurus. Que recomiendo conseguirlo un montón. Es muy buen dinosaurio. Tiene un nivel de malas conosaurus. Que, bueno, es un legendario. Así que, digo, un epic. Un único. Si eres nivel 20. Pero es muy bueno porque tiene este contraataque. De volverlo vulnerable. Y te elimina el esquivar. O sea, en el PvP te sirve un montón. No lo tengo nivel subido. También es inmune al vulnerable. A la provocación. Y a la reducción de velocidad. En su totalidad. Tiene golpes directos. Tiene un golpe vulnerable provocador. Provocativa, digo. Tiene un golpe que te elimina el esquivar. Y vuelve vulnerable. Está muy fuerte. Como dije, no tengo subido nivel. Pero tengo para subirlo hasta nivel 13 posiblemente. Bueno, chicos. De los tres nuevos legendarios. Digo, épicos que conseguimos. El seco de ondasaurus. Que es muy bueno, digamos. Distiende por esas inmunidades. Miren esas cuatro inmunidades. Uno, 75%. Y el desgarro. Que este desgarro te destroza a los dinosaurios. Literalmente. Cuanto más vida te lo destroza más fácilmente. Y el daño reducido. Es un dinosaurio que puedes conseguir. Bueno, dinosaurio no. Un anfibio creo que decía. Que puedes conseguir fácilmente. O sea, en el mapa. Y bueno, en ruinas jurásicas y superior. Yo no estoy en esa arena. Pero lo consiguié ya por un paquetito. Como vieron. Ya que es un épico. Es un poquito difícil que te salga en el mapa. Pero puedes salirte acá en las... No se me ha visto. En las alianzas. O en algunas incubadoras. Recomendarle conseguirlo. Porque tiene buenos ataques. Para nivel 11. Ya que ejerza mil de golpe. Bueno, los feroces ejercen estos golpes fuertísimos. Un nivel 15 estaría igualando a un T-Rex. Y bueno, viendo la velocidad. Es mucho más veloz que un Rex. No lo tengo acá. Bueno, es mucho más veloz que un Alosaurus. Bueno, mira. El Alosaurus mide 1578. Y a comparación de este. 1442. Estando en nivel 11. Se dan cuenta. Es una diferencia enorme. Un nivel 15 estaría con 2000 aproximadamente. No, no tanto. Estaría con unos 1600 posiblemente. Ahora, este es Tuto. El nuevo que he conseguido. El Ovil Amul... Ovil Ophosaurus. Si bien puedes conseguirlo por su híbrido. Legendario. Que no sé si es fuerte. No lo he probado aún. Solo es de Ventos. Así que no puedes conseguirlo fácilmente. Ya que es un híbrido. Los híbridos no se encuentran... Regados por la calle. Ay, le acabo de golpear el micrófono. Al... Al... Alta voz. Lo puedes conseguir más... Fusionando, pues. Que son dinosaurios. Que consigues fácilmente. Ovil. Oviraptor y el Ophosaurus. No, no te cuesta conseguir estos dinosaurios. Yo lo traigo tarde. Porque no entro... No consigo mucho ADN. Soy muy vago para dar dardos. Tiene unos buenos golpes. Como la devastación distractora. Que la mayoría son reduciendo el daño. Pero este aumento de crítico. Impacto crítico. Es muy bueno. Ya vieron que ejercí 900 tanto. En nivel 11 nomás. Imagínate el nivel... Nelo nivel 15. Que es el nivel mínimo para crear su híbrido. Luego el ataque normal que tiene todo... Todo... Oviraptor. El acerto atajimado. Que es muy bueno para esquivar. Contra un resistente. No, ahí ya te destrozan. Pero... Reducir el ataque con esto. Y con esto lo dejas a cero posiblemente. Luego esto. El enemigo no te ataca. No te golpea ni nada. Más o menos importante conseguirlo. Si quieres conseguir su híbrido. Y tener un buen... Pelear muy bien en las batallitas. El segundo. Phosphorus para destrozar a tus cuantricantes. Nivel 11. Muy fuerte. Recomendable. Lo digo. Ovi Lofosaurus digamos esta vez por el híbrido. Porque más fuerte. Pero... No mucho. Pero conseguirlo. Si se da buena idea. Si quieres desbloquear toditas las criaturas como yo. Yo la quiero desbloquear toditas. Y luego está entelocops. Que este sí. Les digo. Que consigan lo más antes posible. Empiezan. Vayan por el... Mocops. Y entelodón. Entelosaurus. ¿Qué estoy diciendo? Bueno. Tiene un híbrido entre los héroes. Que será muy bueno en reducir la velocidad. Porque el megaloceros también reduce la velocidad un montón. Y bueno. Este te reduce la velocidad. Es inmune al aturdimiento. Así que nadie se puede aturdir. Por nada. Ni la reducción de velocidad. Tiene también. Un ataque de lentitud. Buen ataque no. Sino. Un ataque de intercambio entre comillas. Porque no golpea. Luego este golpe con el venganza activado. Que ejerce en 1058. Aunque. Recomiendo más que usar el de aquí arriba. Porque. Ejerces lo mismo. Pero le quitas la velocidad al contrincante. Bastante veloz. Pero no recomiendo subirle la velocidad. Porque. Bueno. La furia mutua no te ayuda mucho. Si el enemigo es más lento que tú. Y tú haces. El ataque primero. Ya vieron que hice el ataque primero. Y sobreviví apenas. Luego un golpe directo para los. Camuflados. No te lo elimina. Pero es un golpe directo. Solo tiene uno. Igualmente que el tilakotater. Pero. Contando que haces bien el furia mutua. Y le golpeas con esto. Ejerces lo mismo. Digamos. De 1058. Pero bueno. Bueno. Ahí está. Con la venganza activada. Al perder uno de tus. Aliados del equipo. Te sirve un montón. Si el enemigo tiene un escudo. Por cuatro turnos. Destroza lo van a esto. Literalmente. Para nivel 11. Tiene un buen de vida. 2020. 529 de ataque. Pero con el por 12. Está 1058. Sería bueno subir el ataque. A nivel 15. Ya estaría con unos. 700. 700. No. 600 tantos de ataque. 600 tantos de ataque. Le aumenta el ataque. Ahí está. Fuertísimo. Entonces eran los tres épicos. Que tenía que mostrar hoy día. Ya. Luego voy a ver. Si traigo otros épicos. No lo sé. Si. Acá nos despidimos. Con este hermoso Indominus Rex. No sé si gastan 15.000. Bueno chicos. Como les dije. Conseguir. El. Entelocops. Y Xecondosaurus. Muy recomendado. Si quieres. Destrozar a los contrincantes. Digamos con un perós. El Ovilofosaurus. Más o menos. Más o menos. Es en. También es. Bueno conseguirlo. No sé. Gastarme los 15.000 monedas. Es que el Indominus Nivel. Y si está bonito. Está bueno con este ataque de acá. Bueno chicos. Si les gusta. Continúe. Reciéndole algo en serio. Y otros seres prehistóricos. Les recomiendo. Suscribirse a mi canal. Activar la caminita. De regla y si les gustó. Comentar que les pareció. Y me ayudaría bastante. Y compartirán conmigo. Así que hasta la próxima. Y bye.